Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! A por la onceava, la alineación ideal de Toluca con dos fichajes de verano, la sequía de una década y media sin trofeos, sumado a la presión de la afición, obligó a la directiva del Toluca a reforzar la plantilla para ir con convicción detrás de un título. Por ello, los Diablos Rojos han sido el club que más dinero invirtió en el mercado de fichajes de verano del fútbol mexicano. Los fichajes de verano del Toluca para la apertura 2024, en esta ventana de transferencias, Toluca desembolsó 38.7 millones de dólares, distribuidos en siete futbolistas, casi todos provenientes del fútbol extranjero. Bruno Méndez, uruguayo proveniente del Granada, en condición de libre. Luan, brasileño proveniente del Palmeiras, por 3.5 millones de dólares. Jesús Gallardo, mexicano proveniente de Rayados, por 5 millones de dólares. Frankie Amaya, mexicano estadounidense, proveniente del New York Red Bull, por 3 millones de dólares. Anderson Duarte, uruguayo proveniente del Defensor Sporting, por 4.2 millones de dólares. El niño, brasileño proveniente del Bragantino, por 15 millones de dólares. Paulinho, portugués proveniente del Sporting Lisboa, por 8 millones de dólares. La alineación ideal del Toluca con todos sus fichajes de verano, incluyendo a todas sus incorporaciones, este podría ser un once de lujo a las órdenes de Renato Paiva, Thiago Walpi, Brian García, Bruno Méndez, Luan García, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz, Frankie Amaya, Jesús Angulo, El niño, Alexis Vega y Paulinho. Un banco de suplentes de primer nivel para Toluca, con varios titulares de tiempos anteriores relegados. El conjunto escarlata podría tener interesantes relevos para cambiar los partidos. Luis García, Carlos Orrantia, Jesús Piñuelas, Emiliano Freyfield, Claudio Baeza, Víctor Arteaga, Juan Pablo Domínguez, Isaías Violante, Edgar López, Robert Morales. Ah, y a esta plantilla le restan los regresos de Federico Pereira, lesionado pero pronto a volver. Un super equipo de los diablos que irá detrás de la apertura 2024 para terminar con la racha negativa sin trofeos. Cabe recordar que tal como establece el reglamento de competencia de la Liga MX en su apartado de registros y transferencias, el periodo de mercado de fichajes correspondiente a la apertura 2024 finalizaría el próximo sábado 14 de septiembre a las 19 horas, por lo que la llegada de El niño al club escarlata tendría que darse a conocer oficialmente en estos días. Por otro lado, El niño será el tercer fichaje más caro de la historia de la Liga MX. Sus números ilusionan. Después de varias semanas tratando de encontrar el reemplazo de Maxi Araujo, la directiva de los Diablos Rojos del Toluca ha encontrado al elegido para poder cubrir el hueco que dejó el seleccionado uruguayo para esta apertura 2024, siendo el niño jugador del Red Bull Bragantino. De acuerdo a de San Luis Merlo, Toluca ha llegado a un acuerdo con el conjunto brasileño y con el jugador para que se convierta en su nuevo futbolista, pagando una cifra récord, ya que el niño se convertirá en uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol mexicano. El periodista argentino ha destapado que Toluca desembolsará 15 millones de dólares para que llegue a México, convirtiéndolo en el tercer fichaje más caro en la historia de la Liga MX, solo por debajo de Maxi Mesa con Rayados y Rodolfo Pizarro, quien también pasó a Monterrey por una cantidad millonaria. La lista de los cinco fichajes más caros en la historia de México la encabeza Rodolfo Pizarro, quien pasó de Chivas a Rayados por 18 millones de dólares, mientras que en la segunda posición se encuentra Maxi Mesa, en un movimiento entre Monterrey e Independiente, que rondó los 15.5 millones de dólares. En la tercera posición, como ya comentábamos, el niño por una cifra de 15 millones de dólares. Abajo del brasileño se encuentra de nueva cuenta Rodolfo Pizarro, que en 2016 pasó de Pachuca a Chivas por la misma cantidad, mientras que el top 5 lo cierra Víctor Dávila con 12.5 millones de dólares. Pasando de Caxa a Pachuca, el niño llega como una de las figuras del brasileirao, ya que el jugador de 24 años viene de marcar 7 anotaciones y dar 2 asistencias en 17 partidos disputados. Incluso en años pasados, el extremo ha sido vinculado a clubes europeos, específicamente al Porto. Sin embargo, todo quedó en simples sondeos sobre sus características y habilidades dentro del campo de juego. César Luis Merlo comentó, el niño ha hecho toda su carrera en Brasil. Extremo zurdo, muy buena gambeta, juega por derecha, pero hace muy buenas diagonales y le pega muy bien al arco y a la pelota detenida. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.